Hola, buenas noches, bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva. Miren, lo que ha pasado anoche era la crónica anunciada de una prisión preventiva. Finalmente, y creo que, bueno, a mí me sorprendió porque ayer el doctor, el abogado al que entrevistamos, ¿no es cierto? Fernando Silva decía que quizás se iba a extender la lectura, pero finalmente el juez, Raúl Justiniano, decidió no dar la larga después de dos días de lectura con bastante incertidumbre porque eran cuatro procesados los que estaban esperando su decisión y finalmente el juez ha decidido que los cuatro, y eso sí le voy a preguntar hoy día a mis invitados, que los cuatro investigados, sospechosos, ¿no es cierto? Sara Goray, Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo y Roger Gavidia, los cuatro, vayan a prisión preventiva por 30 meses. Por supuesto que ha encontrado peligro procesal, ¿no? Bueno, ha explicado por qué él no cree que existe un arraigo laboral y un arraigo familiar lo suficientemente sólido que evite esta prisión preventiva. Ha dicho que todos los cuatro cumplen con este peligro procesal y esto sí me... bueno, voy a pedir una explicación a los abogados para que todos entendamos por qué él ha dicho que este es un proceso único. Es decir, que no hay proceso por cada investigado, sino por todos los investigados porque mucha gente se pregunta por qué los cuatro 30 meses, ¿no es cierto? Entonces hoy día el doctor Luis Lamaspuccio y el doctor Eduardo Herrera, dos buenos y reconocidos abogados penalistas, nos van a tratar de explicar además cuáles son las condiciones y los fundamentos que importan a la hora de fundamentar si existe o no un arraigo laboral y un arraigo familiar. Porque ustedes comprenderán, yo les decía que el kit del asunto con el juez Raúl Justiniano era en argumentar, ¿no es cierto?, estas preguntas que todo juez se hace. Si yo te dejo libre, ¿te fugas? ¿Hay peligro de que te vayas? Si yo te dejo libre, ¿hay peligro de que tú malogres las pruebas, de que obstaculices las pruebas, de que hagas eso que los abogados siempre mencionan, obstaculización de justicia? ¿Qué es lo que vas a hacer si yo te dejo libre? ¿Y cómo me demuestras a mí que tú tienes arraigo? A Sábor ahí se la cantó completa. ¿Cómo es posible que la señora diga que tiene arraigo familiar si vive todo el tiempo afuera y solo viene a Perú para cumplir con las disposiciones que le había dado la Fiscalía? ¿De qué arraigo familiar estamos hablando? Y además su hija mayor vive en otra casa. Complicado, muy complicado, por supuesto, las reacciones han sido unánimes también. Todos los abogados han apelado, han dicho que en el plazo de ley van a presentar su apelación. Ninguno está de acuerdo con lo que ha dicho el juez. Hoy día estamos, estas imágenes son las del traslado, ¿no es cierto?, de hoy. Sada Goray, el INPE ha decidido que Sada Goray, ahí está el tuit del INPE en pantalla. Sada Goray ha dicho que, el INPE ha dicho que los procesados, Mauricio Fernandini, Pedro Arroyo y Roger Gavidia han sido clasificados al penal Miguel Castro Castro y la procesada Sada Goray al anexo Mujeres Chorríos, ¿no es cierto?, conforme a los procedimientos establecidos. Entonces, ayer el más afectado, bueno, yo creo que los cuatro, me van a perdonar, los cuatro están afectados porque la cárcel es el infierno aquí en la tierra y la propia Sada Goray en entrevistas pasadas decía que ella había malogrado su familia, por supuesto, ha malogrado su familia, ha malogrado su vida, cualquier persona que ingresa a un penal malogra su historia, ¿no?, pero Gavidia era el, creo que el que mostraba mayor desesperación. Vamos a escuchar, vamos a ver el momento en que se dicta esta sentencia. Se tiene que los cuatro co-investigados cumplen con los presupuestos previos en el artículo 268 y siguiente del Código Procesal Penal, razones por las cuales se resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulada contra los investigados Sada Angélica Goray Chong, Jorge Mauricio Fernandini Arrulu, Pedro Gary Arroyo Marquina y Roger Lisandro Gaviria Johansson, por el plazo de 30 meses, la misma que se computará desde la fecha de su detención, esto es el 7... Bueno, los 30 meses, ya después se va a coordinar con el espíritu de cocinar la fecha. ¿Quién es la fecha? 7 de julio, señor juez. Bueno, que, de verdad, que situación está, porque hay varios puntos que tenemos que precisar. Este caso es, la soga, la pita de este caso es demasiado jabonosa, pero es muy pegajosa. Porque, a ver, hay varios personajes que hoy no están bajo la lupa de este juez. El principal Mesones, el ex marido de esa señora, que además fue puesto a dedo para cumplir sus órdenes, hoy está fugado, y la policía nos tendría que dar mayores explicaciones de dónde Rayos está. ¿Está en el Perú? ¿Por qué no hay alerta en Interpol? Segundo, hay varios otros personajes que están, que ya se fueron, ¿no? Que, de hecho, la Fiscalía los está investigando, pero que no están. El principal, Arbulú. Arbulú era, yo ayer les dije, el cerebro ejecutor de Sada Goray. ¿Dónde está? ¿A dónde se fue Arbulú? La señora Goray le estaba incluso tramitando la nacionalidad en República Dominicana. Ni más ni menos. Y, por supuesto, ayer el juez ha enumerado cómo Sada Goray trataba de tener una nacionalidad en Perú, en República Dominicana, en Portugal. O sea, la señora quería ser ciudadana del mundo. Raro, ¿no? Pero hay otro punto que ayer el juez ha dicho y que, por supuesto, ha llamado la atención a muchas personas y creo que también tenemos que precisar. El juez ha explicado que Sada Goray sí pertenece a una organización criminal. Y, bueno, esto creo que responde, finalmente, a la pregunta que hemos hecho tantas veces en este programa. ¿Por qué Sada Goray no era parte de esta organización criminal? Montada, además, yo creo, aunque Pedro Castillo se quede callado, aunque Heiner Alvarado diga que nunca le llegó la plata. Claro, bien lindo él, ¿no? Ponía a su pantalla, que era Salatiel Marrufo, y ahora dice, a mí nunca me llegó. Pero, bueno, el juez ayer ha contestado. Y ha dicho, sí, Sada Goray sí es de una organización criminal. Y una organización criminal mucho más grande, más grande, que involucra a un presidente. Vamos a escucharlo. El Ministerio Público lo está incorporando dentro de una organización criminal más grande que formaría parte el expresidente de la República, Pedro Castillo, el ex ministro Javier Alvarado, y otros. Podemos concluir de que no tendría arraigo domiciliario, familiar, de negocios, tendría facilidades para escapar del país. Existe gravedad en la posible sanción que se le pueda imponer y podría influenciar para que sus co-investigados puedan declarar en forma distinta. Bueno, entonces creo que ayer ha quedado más precisado por el propio abogado la situación absolutamente complicada de Sada Goray. Una empresaria, señores, que creyó que podía hacer lo que le daba la gana para seguir engrosando su billetera. Aquí no hubo extorsión, no fue víctima de nadie, no es una menor de edad que fue engañada, no es una emprendedora novata que fue seducida por el dinero de ninguna manera. Sada Goray ha sido una mujer muy astuta, muy estratega, ha mentido sistemáticamente al inicio, ha tratado de torear a los periodistas con versiones, una más distinta que la otra. De hecho, en algún momento hemos hecho un reportaje sobre los mil rostros de Sada Goray. Y yo creo que en estos dos días de audiencia, donde por momentos ella se reía, decía palabras burlándose del juez o de la información que daba el juez, donde miraba por momentos con mucha soberbia, yo creo que la señora Sada Goray en la cárcel, imagino que en algún momento de su vida se va a tener que preguntar qué hice con mi historia. Y hay más empresarias como ella, sí. No las quiero llamar empresarias, porque en el Perú hay buenos empresarios, gente que hace patria, gente que da trabajo. Hay más mercas como ella, hay más delincuentes que bajo la figura de empresaria quieren hacernos creer que así es el Perú. Que coimeando a funcionarios, ¿no es cierto? Que penetrando organizaciones públicas no te va a pasar nada. Y lo peor, lo peor es que yo me voy a quedar con varias lecciones que nos dio el otro día el doctor Lamas Puccio. Lo peor es que creen que la verdad no les va a alcanzar. Este caso ha demostrado que la verdad siempre te alcanza. Porque puedes intentar tontear, puedes intentar torear, confundir, omitir información, lo que quieras. Pero al final van a haber otros personajes que te van a vender y que van a contar cuál fue tu verdadero rol en toda esta trama. Ayer también el juez y hoy día sí le quiero preguntar a los abogados sobre toda esta explicación que ha dado el doctor Justiniano sobre el arraigo familiar porque él ha explicado mucho sobre lo que significa un domicilio. Vamos a escuchar el momento en que le explica a Mauricio Fernandini sobre su arraigo familiar. No genera convicción el tema del domicilio en la medida de que en uno de sus domicilios, en calle Conde, la de Monclova, 363, se había gestado, gestionado, hasta manipulado o entregado los dineros que dicen los testigos que se entregó a Saladir Marrujo, inclusive en una batea. Entonces, si bien es cierto, tiene residencia, tiene propiedades, pero estas, a que te den juzgado, no son de calidad. Porque el uso de la residencia para otro tipo de actividad es distinta a la residencia, ya no es de calidad. Es como una persona que vende droga en su casa. No es decir, tengo droga, tengo, vendo droga en mi casa, vivo con mi familia en mi casa y tengo un trabajo. Entonces, ¿qué tipo de residencia de calidad va a tener si en esa casa donde está viviendo está cometiendo el acto delictivo? ¿O está facilitando el acto delictivo? La documentación vinculada al estado de salud de su señorita hermana ha señalado que ella tiene trastorno bipolar, diblesia y retardo mental y que dependen directamente de él. La pregunta es, si la señorita no puede depender por sí misma y tiene miedo de que alguien le pueda engañar y disponer de los bienes, ¿qué se le da para qué le está donando los bienes? No le encuentro coherencia en la conducta realizada con la situación propia de la persona que recibe la donación. Bueno, estas preguntas, sobre todo lo que significa residencia de calidad y sobre las decisiones que un investigado puede tomar en un momento del partido sobre sus propiedades, por supuesto que las vamos a trasladar a los abogados penalistas. Creo que ellos nos van a ayudar a entender mejor qué es lo que significa todo lo que ayer el juez ha dicho. Ahora, el acto del delito, ¿no? Esto también es un tema bien importante porque ¿qué es lo que valora en el caso de Fernandini, el juez? O sea, Zahora estaba requeteundida. Está requeteundida. Demasiado. Y Zahora y en algún momento tiene que contar quiénes son los otros tiburones, los otros peces gordos que se cogen bien de esa soga jabonosa y muy pegajosa. ¿Por qué tenía tanto interés en la ley del atún? ¿Por qué tenía tanto interés en tener contacto con los congresistas? ¿Por qué la pesca? ¿Qué le daba a la pesca? ¿Le daba plata en cash para que ella luego hiciera sus negocios en el terreno inmobiliario? Bueno, yo creo que en todos estos 30 meses la Fiscalía nos va a seguir sorprendiendo con más información. Dicho sea de paso, sí tengo que decirlo porque hemos leído demasiado, varios días, varias horas sobre la red que se tejió, sobre estos corruptos funcionarios como Arroyo, como Gavidia, como Mesones, como el gerente general del Fondo de Mi Vivienda, Forero, que ya también se largó. Creo que ha sido un trabajo bien arduo y para entender, sumamente difícil en un primer momento porque era muy técnico, pero creo que el grupo liderado por la fiscal Barreto ha hecho un trabajo tan contundente en valoración de información que el propio juez, a la hora de empezar a detallar los hechos que llevan a predecir un delito, ha dicho, bueno, está todo cantado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que exigir ahora a este grupo que es liderado por la doctora Barreto, que descubra además quiénes son los peces gordos que faltan en toda esta trama? Sabemos que se ha coimeado por las colaboraciones eficaces a un gobernante que hoy está preso, a un ex ministro que hoy está preso, pero en toda la trama, señores, estos dos sujetos del Fondo de Mi Vivienda hoy día están 30 meses, pero ha habido gerente general del Fondo de Mi Vivienda, han habido en la SBN, falta la SBN, faltan registros públicos, la propia ministra que nos dijo ayer, que todavía estamos en la superficie. Bueno, yo espero que lleguen a la costra. Eso es lo que todos esperamos. ¿Por qué? Porque estamos hartos de la impunidad, estamos hartos de que consideren que el Perú es un botín. Ahora, este concepto, el inicio del acto delictivo, yo les decía que Sada Goray iba muerta por todas las declaraciones y todo lo que los colaboradores eficaces han ido contando de ella, pero el WhatsApp, el chat que se muestra en un primer momento entre Mauricio Fernandini y Heiner Alvarado, que lo mostramos en este programa, el juez ha dado este concepto que es el inicio del acto delictivo y que eso le complicó la situación a Mauricio. Entonces, vamos a escuchar también al juez y por supuesto que también estos conceptos los vamos a trasladar a los abogados penalistas. Consideramos que respecto a este investigado, por el modo y forma en la cual también habría intervenido en los actos delictivos que ha generado este proceso, es decir, según lo desarrollado por la Fiscalía, sería la persona que habría iniciado todo este acto delictivo porque es quien primero tomó contacto con el ministro General Alvarado, ministro de Vivienda, y también por intermedio de él con su asesor, Salatiel Marrufo, con su prima, la señora Tijeros, y posteriormente con Sada Goray, respecto del cual también habría obtenido ciertos ingresos, como aquellos que no se han indicado de 150.000 soles y 80.000 soles, o dólares, no recuerdo muy bien, pero habría obtenido todo ese dinero por lo que consideramos, y atendiendo más aún la calidad de ser personaje público, esto reviste gravedad para efectos de dictar una medida de presión preventiva en su contra. Claro, en cristiano, o sea, Mauricio es tan reconocible, tan conocido, todo el Perú lo conoce, que evidentemente intentar una fuga cinematográfica iba a ser casi imposible, pero el juez ha valorado otras cosas en su caso, ¿no? Este chat, por ejemplo, ¿no? Él escribe a Heiner Alvarado diciéndole que tiene información sensible, y no es información sensible, no quiere conversar con él sobre denuncias del Fondo Mi Vivienda, o sobre problemas que un periodista se entera. Ya nos hemos enterado de qué quería hablar. Y Heiner Alvarado es un vivo absoluto, porque Heiner Alvarado inmediatamente lo contacta con Zalatiel Marrufo. Entonces, claro, el doctor Abanto, que también ha venido, trata de convencernos a todos de que Heiner no sabía nada, y que Zalatiel Marrufo lo engañó. Bueno, si ustedes quieren creer eso, está bien. Yo, la verdad, no le creo a Heiner Alvarado de que no sabía nada. No por gusto. También hemos descubierto ayer este papel importantísimo rolo de la visita de Pedro Castillo al Ministerio de Vivienda para visitar a Heiner Alvarado, según colaboración eficaz para reclamar sus cien mil soles, y una visita no registrada. ¿Ustedes se imaginan que un presidente de un país va a un ministerio y no registra su visita? ¿En serio lo imaginan? Yo no. Solo esto podría suceder si están haciendo algo turbio. ¿Por qué no podría registrar Castillo Terrones, que fue al Ministerio de Vivienda a visitar a Heiner Alvarado, en el tiempo en el que el colaborador dice que fue a reclamar por sus cien mil soles? ¿Por qué? ¿Y cómo lo descubre el procurador? La historia es de Sherlock Holmes. Y ojalá la procuraduría nos diera luz verde, por favor, para entrevistar al procurador que hizo posible que se conociera esto que ayer hemos denunciado. El procurador inmediatamente... Los procuradores, señores, son abogados del Estado. Los procuradores, los buenos procuradores, ¿ah? No estos que quieren solo poder y que por ahí se marean, ¿no? Y no hacen lo que deben, ¿no es cierto? Pero, recuérdame, Rolo, el nombre del procurador, por favor. Marroquí, gracias. El, cuando salta todo esto, ¿no es cierto?, va y empieza a buscar el cuaderno de ocurrencias. Por supuesto que va al registro, ¿no?, de visitas oficiales. No hay, Pedro Castillo no ha venido. Pero siempre hay cuaderno de ocurrencias en cualquier institución pública que se escribe por si acaso pasó esto, no se vino su tanito, etc., ¿no? Y va piso por piso buscando lo que debe de hacer un buen procurador y encuentra en el cuaderno de ocurrencias que fue el presidente Castillo con un militar, con dos personajes desconocidos y todo está escrito. Ampáime, salvo. Así que, General Alvarado, no seas tan mentiroso. Perdóname. En mi opinión personal es que él está mintiendo. Y por supuesto que Pedro Castillo está requeteundido y por eso se queda callado. Una persona solo se queda callada cuando o se ve perdida, y ya pues, ¿para qué sigo hablando? O porque no sabe qué decir. Bueno, entonces, vamos, rolo a la pausa y le damos la bienvenida al doctor Lamas Puccio y a Eduardo Herrera. Pero, ¿qué ha dicho el abogado de Mauricio Fernandini, Gino Dagnino? Vamos a escucharlo. Lo que se ha demostrado es que Mauricio, de manera independiente, da clases de marinera. Lo que se ha demostrado es que Mauricio, como independiente, es moderador, es imagen y es periodista. Muchos de ustedes son independientes, no tienen una relación laboral con una entidad. ¿Y eso es causal para que no tengan trabajo? Mauricio está fastidiado porque dentro de lo que él ha entendido, los argumentos para que se le haya dado la atención es porque es una persona pública. Lo segundo es porque en su domicilio, dice el magistrado, es donde ocurrieron los hechos de coordinación. Pero justamente Mauricio se muda por eso. Mauricio se muda a Pardo y Aliaga porque ya no quería estar en el domicilio donde habían ocurrido estos hechos. A la casa que se compra, no es cierto, con los 80 mil dólares, ¿no? Bueno, lo acabo de escuchar al abogado y yo le voy a preguntar, por supuesto, por lo que él está comentando a Lamaspuccio y a Eduardo Herrera, Luis Lamaspuccio, que nos prometió que iba a regresar para explicar bien cuando se conociera la sentencia y le agradezco por ser un caballero porque siempre cumple con su palabra. Así que nada, bienvenidos al programa. Vamos de inmediato a la pausa y regresamos con todo el análisis.